Hola viajeros, estamos en Kerala y estamos bien, gracias a Dios. Como muchos de vosotros sabréis, hace tiempo que estamos viviendo aquí y además, así habéis visto las noticias últimamente, en los monzones este año ha habido inundaciones que no se sucedían aquí en Kerala desde hacía más de un siglo. Ha quedado prácticamente todo Kerala inundado ahora en este momento ya está drenando después de un par de días de inundación y bueno, ahora estamos un poquito a la espera de ver qué es lo que pasa y demás. Nos hemos quedado periodos largos sin luz y la verdad que a nosotros nos ha afectado muy poco ya en el vídeo veréis que se nos llegó a inundar lo que viene siendo la parte de fuera de la casa pero por suerte no nos entró agua adentro de casa pero tengo compañeros del trabajo que están actualmente en campos de refugiados. Nosotros ahora en este momento estamos aislados, no podemos salir de la casa porque la carretera que viene a nuestra casa está inundada pero mirad, ya brilla el sol. Si queréis os explico un poco cómo ha ido nuestra historia, cómo hemos vivido estos momentos complicados. Todo empezó hace una semana aproximadamente y en las noticias de los periódicos venía que habían abierto las presas porque el nivel de las presas era muy alto, entonces tuvieron que abrirlas con puertas para evitar desbordamientos y demás. En ese momento algunos ríos se desbordaron, sobre todo en la ciudad de Alúa, esa fue una de las más afectadas de las que tenemos cerca y bueno, ahí empezamos a ver alguna noticia en el periódico. Los que nos vais siguiendo en Instagram habréis visto ya algunas fotos del periódico que he ido publicando con las aterapilides bordadas, con el puente de Alúa sumergido y demás. Bueno, ahí de momento hubo daños personales, hubo algunas personas que murieron, pero la catástrofe era limitada. O sea, era catastrófico porque ya cuando empieza a haber muertes la cosa ya se pone fea, pero la catástrofe en ese momento era limitada. Pasado día 13 empezó a llover y no paró de llover, pero llover muy fuerte durante varios días. Entonces ahí es donde empezó nuestra historia. Ahí es donde empezó a afectarnos a nosotros directamente. El pasado día 15 salimos a visitar Trishur y me llamó un compañero del trabajo y me dijo que volviéramos, que volviéramos urgentemente porque las cosas se estaban poniendo muy muy fea. Entonces regresamos con el coche a casa y nos quedamos en casa, ya esperando a ver qué es lo que podía pasar. Ese día nos pusimos a dormir y en principio no pasó nada. Al día siguiente, cuando nos despertamos, la cosa fue un poquito en aumento y vi en mi móvil ya que la gente me estaba diciendo que mucho cuidado Eric, que quedaros en casa, que a ver si podéis conseguir un hotel, si a ver si os podéis ir, porque ahora la situación empezaba a empeorar. Habían abierto ya muchas presas y aparte habían abierto ya muchos centímetros de presas y se estaban empezando a desbordar todos los ríos de Kerala y el aeropuerto estaba cerrado. Aquí cerca de mi casa hay un canal y fui a ver en qué estado estaba. No, 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 no. Aquí detrás de mí había una cosa que era un canal que apenas pasaba agua y al abrir las fresas, mirad cómo se ha quedado, ha inundado todas las casas que tenía alrededor de esto. Ahí intenté contactar con un hotel y ya vi que todos los hoteles estaban llenos porque aquí estaba empezando, pero en otros lados ya estaba el problema, ya había empezado y ya estaba un poco complicada la situación para mucha gente. Entonces mucha gente que puede, pues se fue, dejó su casa y se fue a un hotel porque en realidad en el hotel pues estás seguro y tienes comida y al final, a ver, esto es algo que es temporal, es como para pasar tres, cuatro días, entonces el mejor sitio para pasarlo es en un hotel, pero nosotros no lo conseguimos, no conseguimos el hotel. Entonces el siguiente paso fue ir a por víveres. Entonces la tienda está como del otro lado de toda la zona que estaba inundada, entonces tuve que meterme y mojarme prácticamente hasta las rodillas en ese momento. Bueno, voy al supercórdideres. El riachuelo que tenemos aquí cerca de casa se ha desbordado un poco. Lo bueno es que nuestra casa está un poco más alta y de momento parece que no tiene afectación. Solo esperamos que acabe llorando más tiempo posible. La tienda está un poco más alta y de momento parece que no tiene afectación. La cruzamos y agarré, compré arroz, compré lo básico para poder pasar unos días encerrados en casa hasta que la situación pasara. Detrás de mí era un parking, era un parking donde aparcaban los coches que venían a esta iglesia de aquí. Esa misma tarde unos compañeros del trabajo vinieron a buscarme a ver si me podían llevar a un hotel y nos dimos una vuelta en 4x4, pero estaban todas las carreteras cortadas por ríos. O sea, era todo inundado, entonces no había posibilidad de poder ir a ningún lado. Lo bueno es que la persona que vino a buscarnos, había unas que vivían de este lado del río y otras que vivían del otro lado del río. Y entonces ahí las personas que estaban del otro lado se fueron antes de que el nivel subiera, de tal forma que no se quedaron del lado que no tocaba, se pudieron ir a sus casas. Y simplemente la persona que nos acompañó fue Aquil, uno de mis compañeros, que nos llevó a ver si podíamos ir a un hotel, pero todos los hoteles a los que íbamos llegando estaban ocupados. Está complicado, ¿eh, Laia? Sí. Son las minicas caras de la Waterfield Waterfield. Entonces lo que hicimos fue subir todas las cosas al primer piso y dejar en el piso de abajo prácticamente nada. O sea, dejamos la comida que era para cocinar y demás y nos atrincheramos en la parte de arriba. Bueno, estamos atrincherados en casa. Aquí está Rafa, que no se puede creer que estemos tomando un vídeo. Rafa, de viajando con Rafa. Aquí tenemos todas las cosas ya preparadas por si hay que salir de emergencia. Hemos subido todo al piso de arriba. Y aquí abajo, como veréis, se ha quedado prácticamente vacío. Simplemente hemos subido, hemos entrado lo que teníamos fuera y lo hemos dejado aquí para que no se lo lleve el agua. Y estamos aquí esperando a que venga el agua y a ver qué pasa. Esperemos que no suba mucho y que no entre en casa. Esa es la predicción de Rafa. Pero no las tiene todas porque aquí ha subido su maleta. Entonces vamos a ver qué pasa porque esta noche dicen que van a abrir más presas. ¿Abrir más presas? Sí, van a abrir más presas. Bueno, nos fuimos a dormir y por la noche íbamos haciendo guardias para ir controlando a ver en qué estado estaba. Y bueno, más o menos íbamos viendo a ver qué es lo que sucedía. Aquella noche nos quedamos sin electricidad. Tuvieron que cortar la electricidad porque hasta ahora estamos con generadores. Pero porque la electricidad, obviamente por los cables y demás, se ha quedado toda la instalación eléctrica hecha polvo. La instalación eléctrica pública hecha polvo. Entonces estamos con generadores y a partir de ese momento los desconectaron cuando empezó a subir el nivel del agua aquí en la zona donde vivo. Nos desconectaron para evitar males mayores. Y nos quedamos sin electricidad toda la noche y todo el día siguiente. El día siguiente ya el agua ya había llegado al borde de la casa. Y nada, pues tuvimos que básicamente esperar, esperar todo el día y demás. ¿Es que no se puede hacer más? Sí. ¡Wow! ¿Es que no se puede hacer más? Sí. Ah, ok. Ahí la preocupación fue el tema del agua, entonces lo que hicimos fue pillar agua, ponerla en cubos y también acabamos de subir las cosas que nos faltaban al piso de arriba por lo que pudiera ser. Bueno, ¿y si me bajas las maletas y así guardo la ropa en las maletas? Bueno, poco a poco fuimos poniendo líneas en el borde de la casa donde iba subiendo el agua con la hora, entonces vimos que realmente estaba bajando el agua, pero poco, porque ahí era un llovió un poco. Es la una y el nivel del agua sigue bajando, eso tiene buena pinta porque aparte ha parado de llover y yo creo que esto ya va al final. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Gracias. 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 Y como veis, ya ha bajado un montón el nivel. El agua ya está prácticamente yéndose. Y nada, ahora esperar. Yo creo que en un día esto ya está listo. Ahora esperar a ver cuándo restablecen la luz, a ver si no tenemos problemas con el agua. Y nada. Ahora ya más que nada son incomodidades. Ahora ya no hay riesgo. Y también cuando abren el aeropuerto, eso también estamos esperando Entonces, bueno, pues nada más, esta es nuestra historia, si hemos vivido las inundaciones de Kerala Y nada, la verdad, lo explicamos porque no ha pasado nada y ha quedado todo como una anécdota para nosotros Pero la verdad que aquí la situación ha sido mala para la gente en general Ha habido muchas casas debajo del agua y hay gente todavía en pabellones de refugiados Y nada, o sea, no sé si hay ONGs ya que estén mandando ayuda, si no Pero bueno, en cualquier caso, si las hay y podéis colaborar, ayudad porque de verdad que la situación es complicada Sobre todo para la gente que se ha quedado sin nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!